La comisión que integró el Senado de la República y que me correspondió el honor de presidir ante la intransigencia del grupo comunitario por impedir la justicia y por pretender dar un manto de impunidad a gobiernos que violentan la ley, tomé la decisión de renunciar a la comisión especial. Sin embargo, con mi secretario técnico preparamos una carpeta, unas carpetas que tienen los 90 casos documentados al momento que queremos entregar a quienes han tomado la decisión ciudadana de conformar el movimiento por la justicia. Vamos, como lo hemos acordado, a iniciar un amplio recorrido por el Estado soportado en la capacidad profesional de licenciadas y licenciados en Derecho, de maestras y maestros en Derecho, de doctoras y doctores en Derecho y los vamos a poner al servicio de la sociedad veracruzana ultrajada. Y precisamente porque hay un punto de partida, entregamos una copia de los 90 casos para iniciar de inmediato un ejercicio que nos llevará a procurar la libertad de 1.033 personas más que al mes de diciembre y sólo de marzo a diciembre del año pasado fueron detenidas arbitrariamente 1.033 personas. Más los casos, 1.400 casos que se tienen recortados de violaciones a la derecha. Por eso vamos a actuar con mucha discriminación en el equipo. Lo que acaba de suceder en la plaza Lerdo, este 5 de febrero, día de la Constitución, en donde se manda un claro mensaje de exigencia a la recuperación del Estado de Derecho en Veracruz, para las autoridades, no fue un acto más. Es el inicio de un movimiento por la justicia. Y por eso queremos entregarles a ustedes, a un amplio, a los mejores abogados de Veracruz, estos primeros 90 casos. Así que le voy a pedir a Raúl López Ochoa, secretario técnico de la Comisión, sea tan amable de entregarles al doctor Mundo, a Rubén y a Toño E. Queremos pedirle también, maestra, si nos hace el favor, de recibir este informe. Muchas gracias. Muchas gracias.